Estos adultos no cobran en mayo, entérate, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Hola que tal amigas y amigos suscriptores de aquí de tu canal Convocatorias México, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video. Amigas y amigos espero que se encuentren bastante bien, buenos días, tardes o noches, depende a que hora se encuentren viendo este video. En esta ocasión traemos información muy importante a los adultos de la tercera edad que son beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Pues estaremos checando quienes son los adultos mayores que no recibirán su apoyo económico de acuerdo a lo que ha comentado la Secretaría de Bienestar. Así que si quieren enterarse de toda esa información, quieres enterarte si vas a recibir tu apoyo económico o si no lo vas a recibir ahora en el mes de mayo 2023, pues te pido que te quedes hasta el final del video y que no le adelantes. Pero antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas aquí a tu canal Convocatorias México, si es que todavía no te has suscrito. No olvides activar nuestra campanita con todas las notificaciones, así YouTube te notificará cada vez que nosotros, Convocatorias México, te compartamos nuevo contenido. Continuemos informando beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pues no todos van a poder recibir su apoyo económico. Hay dos cuestiones por las cuales no todos van a poder cobrar y de eso estaremos hablando en este video, en este tu canal favorito, Convocatorias México. ¿De qué trata esta información? Se estarán preguntando. No son como tal malas noticias para todos, beneficiarios de la pensión bienestar. Algo muy importante a recalcar es que ya se ha estado comentando desde bimestres pasados que los adultos que no realicen el cambio de tarjeta en tiempo y forma como les corresponde, pues a estos adultos mayores se les va a suspender el pago del bimestre que esté corriendo. En este caso sería bimestre mayo-junio. Este es uno de los puntos por los cuales se les va a cancelar algunos el pago. ¿Quiénes son los otros adultos que no van a poder cobrar en mayo? ¿Quieres enterarte? No le cambies. Recuerda ir a seguirnos a nuestras redes oficiales de Convocatorias México como son Twitter, Facebook, TikTok, entre otras páginas. Los enlaces estarán en la descripción de este video, así que ve a checarlo, síguenos más que nada en nuestra página de Facebook Convocatorias México. Te compartimos ahí toda la información antes de ser compartida aquí en YouTube. Adultos mayores que recibieron la cantidad de $9,600 pesos ahora en el mes de marzo de 2023. Recuerda que te pagaron bimestre marzo-abril y bimestre mayo-junio, por lo cual el bimestre mayo-junio ya fue liberado en el mes de marzo. Por eso recibiste el pago de dos bimestres. Por lo cual, si tú recibiste ese pago, no vas a poder recibir el pago de mayo, pues tú ya lo recibiste. Recuerda que los que recibieron el pago doble ahora en el mes de marzo son los adultos que viven en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Esto por veda electoral. Así que ya lo saben, adultos mayores que no hayan realizado el cambio de tarjeta y adultos mayores que cobraron el pago doble en el mes de marzo, son los adultos que no van a cobrar ahora en el mes de mayo 2023. Algo muy importante a recalcar, recuerda que los pagos inician a verse reflejado a partir del día 2 de mayo 2023. Espero te haya servido esta información y si el video te ha gustado, eliquíralo, coméntale y comparte para que más personas puedan tener esta información. Estás en tu canal confiable e informativo Convocatorias México y nos vemos en un próximo video.